Primero os tenéis que aprender las fórmulas. Dice potencia de una fracción. Potencia de fracción. Para no tardar tanto. Dice para elevar una fracción a una potencia se elevan el numerador y el denominador a dicha potencia. A partido B elevado a N es o 2 tercios elevado a 4 es 2 elevado a 4 partido 3 elevado a 4. ¿Qué secreto tiene esto? Ninguno. Potencia de producto, claro. Si tienes esto lo puedes poner así. Lucía. Potencia de un producto de fracciones. A ver si yo tengo una fracción multiplicada por otra fracción elevada a una potencia las puedo separar. La primera fracción elevada a la potencia por la otra fracción elevada a la potencia. es ¿Qué problema? Pero aquí la han hecho al revés. ¿Qué tal? Claro. Han puesto aquí por ejemplo 5 sexto elevado a 3 por 3 quintos elevado a 3 entonces lo uso pero al revés es decir, la junto las dos dentro de la misma ahí está y ahora como yo soy muy inteligente digo 5 con el 5 se simplifica y el 3 con el 6 se simplifica y queda 1 medio elevado a 3 1 medio elevado a 3, ¿cuánto es? 1 medio elevado a 3, ¿cuánto es? usando la primera propiedad yo puedo escribir que esto es 1 elevado a 3 partido 2 elevado a 3 1 elevado a 3 es 3 me cae tibia coge tibia reventa 1 partido 2 elevado a 3, ¿cuánto es? 2 elevado a 3 es 9 pero vamos a ver vamos a ver que no me he tomado las pastillas hoy 8 no, es que alguien ha dicho alguien ha dicho 7 por ahí entonces alguien va 3 1 1 1 2 2 1 2 2 Gracias. 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 Gracias.